Secretario, díganos qué necesita antes de que lo rebase definitivamente la realidad o lo rebase Videgaray. Tiene el uso de la tribuna para formular pregunta al senador Armando Ríos Piter del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente. Primero que nada quiero decirle, señor secretario, que en el estado de Guerrero, así como en muchos otros estados de la República, estamos pendientes del informe detallado sobre las acciones en materia de protección civil que se llevaron a cabo frente a los recientes eventos. Estamos conscientes que el gobierno de la República ha estado pendiente de Guerrero, cuestión obviamente que es positiva, pero es indispensable garantizar que este informe sea presentado de inmediato para que las acciones no se conduzcan solamente hacia una cacería de brujas, sino identificar precisamente dónde hay actores responsables en la materia. Yo quiero empezar, señor secretario, haciéndole un reclamo que desafortunadamente no he escuchado de parte de ninguno de mis compañeros senadores y senadoras y no he escuchado especialmente de parte de su partido, el partido en el gobierno, siendo que como Senado de la República debemos de sentirnos preocupados, molestos diría yo, de que uno de los más grandes debates que hemos tenido en esta 62 legislatura, que fue precisamente el debate sobre la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en la que usted, como secretario de Gobernación, está obligado a venir a presentar la política criminal que habrá de seguir el gobierno en turno y tiene la obligación por ley, no por un acto voluntarioso, de venir a este cuerpo colegiado a que discutamos precisamente ese tema cada seis meses. Van diez meses, estamos en el debate sobre la glosa y es precisamente en el tema de la política criminal donde más dudas existen y donde más preocupaciones podemos encontrar de la lectura del informe del presidente de la República. Y lo comento motivado sobre todo por la participación del senador Héctor Yunes, quien, entre las loas que he escuchado de la bancada en el gobierno, señalaba que este gobierno pasó o, digamos, quiso dejar de ser el gobierno que no hace nada, del gobierno en el que no pasa nada. Y motivado en esa reflexión que planteaba el senador Yunes, me surgen más preguntas de la lectura que hice del informe que ustedes presentaron. También se ha detallado sobre el tema de los homicidios, no quiero yo versar si son menos y si ese es un éxito del gobierno que usted hoy viene a presentar la glosa. Creo que no lo es, sean 600, sean 100 o sea 1, creo que no es un éxito. Pero sí me preocupa que uno de los principales delitos que hoy cualquiera de los senadores que están aquí cuando regresan a su tierra, a sus estados, perciben en la realidad cotidiana. Que es el delito del secuestro o que es el delito de la extorsión, el delito del cobro de piso que evidencia que hay territorios y amplias franjas de las regiones del territorio nacional que hoy no gobierna el Estado mexicano. Y cuando uno revisa el informe que usted presenta, pues sí, en efecto, parece que seguimos en el país en el que no pasa nada, en el que no hay secuestros, en el que la glosa del informe nos dice que se han atendido 561 casos de secuestro. Esa es la cifra que puntualmente está en el primer informe del presidente Enrique Peña Nieto. Mala suerte para el gobierno que salió la encuesta que publicó el Inegi, en la cual la cifra que presentan los ciudadanos, no la que presenta el gobierno, sino la que presentan esos ciudadanos que han sufrido del delito de secuestro y que asciende a un monto de 160 mil casos en todo el territorio nacional. 561 casos que presenta el gobierno contra 160 mil situaciones de secuestro que se viven en nuestro país, 289 secuestros diariamente, un secuestro cada cinco minutos. Entonces, ¿quién es quien quiere presentar el país donde no pasa nada? ¿Quién es que estando obligado a venir a presentar la política criminal ha dejado que la cifra sea tan diametral en lo que opina y piensa el gobierno de la República y lo que opinan y piensan, pero sobre todo sienten los ciudadanos mexicanos? Igual de preocupante es la cifra en materia de extorsiones. El informe de gobierno presenta que se han llevado a cabo 80 acciones operativas contra el delito de extorsión y un total de 50 mil 723 asesorias. La citada encuesta señala que ese delito en el cual usted, presidente de la República, presentan una tensión importante, trascendente de parte del gobierno federal de 50 mil 723 asesorias, asciende para los ciudadanos y ciudadanos de este país a 5.9 millones, 5.9 millones de llamadas, de casos, de situaciones donde un padre de familia, donde una madre, donde una hija, donde un abuelo ha sufrido el delito de extorsión. ¿Dónde está el país en el que no pasa nada? Reflejado en el informe de gobierno. Y si seguimos haciendo ese detalle, desplazados, por ejemplo, 250 mil desplazados en territorio nacional, que si bien no son parte de estos 10 meses, son parte de un periodo prolongado de violencia en más de dos estados, 250 mil personas que hoy como desplazados representan, vamos a ponerlo plásticamente, si sumáramos las poblaciones de Guanajuato, de Zacatecas y de Tlaxcala, es como si esas ciudades capitales hoy se convirtieran en ciudades fantasma. Es como si Pachuca, como si Pachuca hoy perdiera de golpe y porrazo a sus 250 mil habitantes, se convirtiera en un pueblo fantasma. ¿Cuál es la preocupación de este país en el que no pasa nada? Pues precisamente que en el informe que usted nos presenta, ese tema no viene, no pasa nada respecto al tema de los desplazados en este país. Yo lo conmino, señor secretario, porque he agotado mi tiempo, a que nos responda una simple pregunta. Si la intención de este informe de gobierno es presentar qué es lo que se ha hecho en 10 meses, ¿por qué este informe no corresponde a la realidad? ¿Por qué no solamente no ha presentado la política criminal, sino por qué en lo que a 10 meses del ejercicio del gobierno, la realidad que sufren y que viven los mexicanos no corresponde a lo que ha presentado el presidente Peña Nieto? Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el secretario de Gobernación.